Si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Hoy en mi bien la plegaria, que nace de mi Dulce amor, va con el fin de decirte, lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Hoy en mi bien la plegaria, que nace de mi Dulce amor, va con el fin de decirte, lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Perme lo mi corazón, que mi triste inspiración ¡Perme lo mi corazón, que mi triste inspiración!